hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy vengo a traerles un tema un tanto interesante un tanto intrigante porque si estoy haciendo muchas dungeons en zona amarilla no ganas nada te aburrido no es profit y lo que ustedes quieran o lo que muchos digan pero empecé a notar algo muy pero muy peculiar cuando empezamos a jugar este tipo de dungeons empezamos a ver que hay como un loot un poco no tan agradable te dices bueno es muy poquito pero cuando empiezas a llevar empiezas a jugar vaya muchas veces o constantemente o consecutivamente muchas dungeons casualmente empiezan a salir muchos cofres dorados bueno no tantos pero lo que más sale son cofres morados unos tantos dorados pero llegó un momento en el que son como consecutivos tres tres morados todos un dorado un morado y un dorado entonces me llamó mucho la atención porque porque aunque de repente el loot no es tan bueno en algunos cuantos nos encontramos con un ítem muy caro también en los comentarios de los comentarios de los shorts que he subido me han comentado que en ocasiones vamos con mucha expectativa porque vemos que es un un cofre dorado y a lo mejor no nos va bien pero casualmente de pronto encontramos encontramos un dungeon x que a lo mejor el cofre es azul y encontramos un ítem muy bueno entonces sí sí hay una una diferencia pero a mí me pasó no sé ustedes compruébenlo si alguien puede hacerlo y lo puede comprobar en los comentarios qué es lo que pasa que si llevas o eres constante y haces dungeons consecutivamente empiezan a salir cofres muy buenos o sea morados y dorados en ocasiones me ha tocado por ejemplo acaba de jugar hoy mañana lo primero que hago es una dungeon y me sale un cofre morado o al otro día sí pero sigo jugando diario esto y casualmente me sale un cofre dorado entonces está muy interesante esto que les traigo y pues los dejo con el que sin antes no recordarles que se pueden suscribir activar la campanita comentar y sobre todo compartir dejar un like porque porque así me doy cuenta de qué tanta aceptación perdón tiene el vídeo de qué tanto agrado tiene y pues bueno así puede traerles un mejor contenido cabe mencionar que este como cúmulo de vídeos de las dungeon son como de dos días estado haciendo constantemente y en un promedio de 10 este dungeon que hago o que empecé a hacer o ya llegó un momento en el que ya sea unas 10 días y aproximadamente unas 5 o 6 si eran cofres morados o dorados algunos eran consecutivos otros no varía pero si hay una diferencia muy notable invito a que alguien más lo haga lo compruebe y entrega sus resultados sin más los dejo con el clic y nos vemos en un siguiente vídeo de jjjm y chao no 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 Gracias por ver el video.